Gracias, aprecié a Claudia, muy buenas tardes y a todos los cibernautas y a todos los simpatizantes de Prensa Libre, a todos los yopaleños, un cordial saludo. Sí, pues prueba de eso es que a mí me tocó sacar hoy la mañana para ir a mi control con relación a mi cirugía y segundo para tener un descanso, porque sí, el fin de semana de mi equipo y en mi caso fue duro, el día sábado, vamos a referirnos solo a sábado y domingo, sin tocar toda la semana que fue bastante dura. El día sábado, muy temprano, seis y media de la mañana, nos reunimos con la comunidad de La Colina, La Upamena y todo ese corredor que es un corredor que es bien importante para el desarrollo de la ciudad, un tema ambiental, un tema ecoturístico, natural y obviamente allí viven personas bien importantes y con vocación de trabajo y muchos yopaleños prácticamente nacidos y paridos en esta ciudad. ¿Qué temas abordamos? Vías, acueducto, alcantarillado, hice presencia con esos tres secretarios, una mesa bien extensa y planeación. Luego nos dirigimos a la chaparrera, que era un compromiso de campaña, ensayamos un plan piloto en cabeza de la Secretaría de Salud, el gerente de la Secretaría de Salud y el hospital, como es ya recoger, hacer las pruebas y los exámenes de laboratorio en territorio y local, para que la gente no tenga que desplazarse, transporte, la cita, muy complicado. El compromiso que hay, llevamos los equipos, se hicieron las pruebas de laboratorio, donde todos los ciudadanos y más en especial el sector rural puedan conocer en un tiempo récord, muy rápido, su situación en salud con un examen que puede definir sus treguiserios, colesterol, temas de azúcar. Y eso es la política de salud, primer nivel y prevención y promoción, para que la persona a tiempo pueda saber qué puede estar presentando dificultades en salud y haga su proceso, para que no sea, ya cuando la persona no puede actuar, no se puede, ya es muy difícil. Entonces eso lo hicimos en la chaparrera, luego estuvimos en Tilo con otro proyecto muy hermoso, que se viene trabajando articuladamente con el señor gobernador, con la Secretaría de Agricultura. La Secretaría de Agricultura es una prueba piloto en tema de ensilaje, donde vamos coordinadamente a trabajar con la gobernación en tema de al pequeño, mediano y gran ganadero, generar las herramientas, un equipo, todo el proceso de ensilaje para mejorar, obviamente, en línea genética, en línea de alimentación, la línea gruesa y política de ganadería, que es un reglón bien económico. Luego nos fuimos para Quebraseca, en Quebraseca teníamos varios sectores, pero lo importante de rescatar allí es el trabajo malcomunado entre líderes, la comunidad del sector, entre el concejal, los ediles, los líderes empresarios de allí, como Miguel Zárate, como Nixon Gámez, como la muchacha funcionaria, apreciada amiga, que tiene al frente del turismo fortuna. En esa ordenidad es este tipo de personas, trabajamos, y obviamente las palmeras, con un vocero que ellos están muy organizados. Tres temas bien fundamentales, el tema de salud, el puesto de salud, el tema de un colegio, donde contamos con la generosidad y la buena voluntad del doctor Miguel Zárate, donando tres hectáreas, para construir un colegio para 600 estudiantes, y obviamente la empresa privada, para el caso de las palmeras, vamos a hacer los dos procesos en conjunto. ¿Ya cuánto nos toque? Pues ya miramos en la financiación, pero el proyecto va para adelante. Vimos un proyecto que ya ha contado con la generosidad del gobierno departamental, a ver si lo pasamos por OCAD, que es un puente que nos comunicaría con San Luis, un proyecto de una gran proyección de tipo regional, y obviamente alumbrado, porque estuvo allí la gerente de San Yo, la arquitecta Consuelo Carrillo, y trabajó, y aquí nos dieron las tres de la tarde, el día sábado, descansar para madrugar muy el día domingo, ir a la central de Abastos, abastecernos de unos productos y hacer presencia en Matalimón, que fue una jornada bien interesante en la Donatón, donde entregamos 200 mercados, 10 o 15 bultos de papa, cebolla, zanahoria, panela, y nos acompañaron concejales y líderes del sector. Para el caso nos acompañó el concejal José Humberto Barrios, presidente del consejo, el concejal Fabio Suárez, el concejal Alexander López, de ese corredor, ahí vecino de la Niata, pero también muy oriundo prácticamente del corregimiento de Matalimón. Nos dio la una de la tarde, nos regresamos, yo tenía dos mesas ya de tipo administrativo acá en el despacho, y esa fue la jornada del fin de semana. Alcalde, el proyecto de la escuela en este sector es un proyecto que a cuántas comunidades y a cuántos niños se estaría beneficiando. Enrique Brásica, la proyección es de 600 niños, es un corredor bien amplio, inclusive sirve para estudiantes ahí de corredor de punto nuevo, y del otro lado, por qué no, del vecino municipio de, hay una vereda que se llama El Algodonal, el Rey de San Luis, pero se está pensando en un puente. Es una gran proyección y obviamente como hay un polo de desarrollo a nivel de Los Palmeros, pues todos estos personas que se van a desempeñar allí, pues tendrían garantizado salud y educación en un acuerdo tripartito, comunidad, la empresa privada y el municipio. A pesar de la emergencia que se está viviendo, las comunidades se han venido ajustando y coordinando a las actividades que viene realizando la administración municipal para poder dar avance a cada uno de los proyectos. Pues sí, indudablemente hemos contado con el acompañamiento, inicialmente fundamental el acompañamiento del consejo. Ya contamos con 11 concejales que nos han votado todos los proyectos y nos han respaldado, han depositado la confianza. Segundo, los presidentes de juntas de acción comunal y los ediles en los diferentes corregimientos venimos haciendo mesas de trabajo. Y algo que nos funcionó para Plan de Desarrollo y para empezar a despegar fue el tema de los madrugones. Hoy estamos dando respuesta, eso no pasó de una reunión más, sino por el contrario, se va dando respuesta en cada sector y se está cumpliendo. Lo de Quebraseca fue origen de un madrugón, el Crecer con Amor fue un madrugón en la Campiña. Lo de Matelimón y la Niata son producto de, ya no se alcanzan a hacer los madrugones, solo en la Niata, pero el Matelimón se deliberó acá con los ediles. Y así sucesivamente estamos trabajando todo ese proceso, ya hay Plan de Desarrollo, espero armonización del presupuesto y estamos dándole con todas las 24 horas en algunos casos. De otra parte, alcalde, se han venido recibiendo quejas por parte de los ganaderos o empresarios de expendios de carnes, pues por la suspensión del fin de semana de la planta de beneficio animal. Primero que todo, pues yo estoy seguro que no son todos, ni más faltaban todos los ganaderos. Es un grupo de beneficiarios de la planta de sacrificio que obviamente viven de eso y eso es su actividad comercial. Pero todos los yopaleños saben que nos tocó parquear el proyecto de la planta de sacrificio animal, la administraba Seiba. Seiba entró en liquidación, nosotros lo asumimos el primero de enero, pero encontramos la planta en unas condiciones pésimas y sin operar. Pedimos a la comunidad de comprensión y a ellos mismos un mes y en febrero despegamos hasta el día de hoy. Quiere decir que hemos prestado el servicio febrero, marzo, abril, mayo y junio con unas condiciones que estaban advertidas por todos. Equipos que usted creo que han visto a más de uno más de 25 años y están obsoletos. Y ojo, le prestamos servicios a Agua Azul, Manillo, Palita, Ahora, Mena. Mejoramos el recaudo. Colocamos un datacrédito, un datáfono allá para que las personas tal. Y en eso mejoramos. Pero me quiero preguntar al señor Jackson Lesmes, que estuvo esta mañana por aquí por la alcaldía. No me encontró, pero estuvo mi secretario. Pero a él le quiero decir lo siguiente, si se le olvido, claro que es como lleva poco tiempo y quiere hacer show, que precisamente no ha mejorado eso. Ciento por ciento lo que venía operando mal en el matadero, no de parte nuestra, de parte de muchos de los matarifes. Hay tres amenazas para mi equipo de trabajo. Segundo, quieren pasarse los procedimientos por la faja. Y ya nos tocó despedir a algunos porque se dejaron sobornar de ellos mismos, de algunos, no todos. Y tercero, ellos fueron los que acabaron con la planta. Si bien es cierto, algunos pagaron, no todos pagaban y había un foco de corrupción. Aceptado y dando testimonio de ellos mismos. Y tercero, pues eso se prevía. Nos llegó COVID-19, nosotros tenemos la mejor voluntad, pero somos conscientes. Tenemos que estructurar un proyecto que ya lo estructuramos. Y al señor Lesmes, que vino esta mañana a despacharse, pues yo le invito a una mesa de trabajo. Yo tengo todo el proceso, pero quiero manifestarle que no hable más de la cuenta, que no haga shock. Porque yo prefiero cerrar la planta de sacrificio y no poner en riesgo la vida de las personas. Hubo un incidente en la caldera, sacó la mano, y yo por una persona que se incomoda o que le molesta, que se afana en su negocio, no voy a sacrificar vidas, ni voy a afectar al municipio. Y yo, con ese muerto no cargo, un problema de más de 25 años, donde precisamente ellos son conscientes y son culpables. Y estamos haciendo un proceso. En los cinco meses hemos hecho dos vías. Una, la buena voluntad del señor Gobernador de ayudarme con el proceso que puede ascender a dos mil millones para reestructurar totalmente la planta, por lo menos en equipos. Y el encerramiento, que es la otra. Eso parece una finca de todos y a la final de nadie. Y segundo, por el municipio, estamos haciendo todo el proceso porque si nuestra objetividad en este año es cambiar los equipos para seguir prestando un servicio de mejor calidad. Y al señor, le pido el favor que antes de hablar, se argumente. Teoramina, los equipos son más nuevos. Y hoy le prestamos el servicio a ellos, como a veces nos han colaborado, porque ellos están reestructurando la planta. Ojalá ellos rápido puedan poner a funcionar la planta y mañana nos tocará valernos de ellos también que nos presten el servicio mientras nosotros reestructuramos la planta. Ahí les voy diciendo al señor Lesmes que se vaya preparando para que mande los servicios de Teoramina mientras nosotros arreglamos la planta que no se habría de decirle si es mañana o es pasado, pero en este año es la realidad. ¿Cuánta inversión y gestión se ha hecho hasta el momento precisamente para poner al día pues esa planta que ya lleva tantos años con estos equipos obsoletos? Pues la proyección está sobre 2.000, 2.200 millones de pesos. Baja en óptimas condiciones. Ahí tenemos Corpo Inocchio que ha sido muy condescendiente. Tenemos un inconveniente con el contrato que venía para manejar sus productos porque ese contrato viene con Ceiba. Lo deben liquidar y ahí sí entramos nosotros a operar. Mientras no se liquide ese contrato con esta empresa y la liquidación viene por manos de Ceiba toda vez que hay un liquidador y yo eso tengo que ser prudente y respetuoso y no me puedo saltar el conducto regular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!